santo eres o dios en esta noche queremos recibir tu espíritu señor vamos en este momento a pedir la unción del señor hemos adorado su presencia ahora señor pedimos que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros derrámate con poder y con gloria alabados ellas Jesús vamos a abrir nuestro corazón ayúdol un señor Aquí Vamos todos a pedir el Espíritu Santo Vamos todos a pedir el Espíritu Santo Vamos todos a pedir el Espíritu Santo Ven Espíritu de amor Ven Espíritu de fortaleza Derrama tus dones sobre cada uno de nosotros Abrimos nuestro corazón Abrimos nuestra mente a tu presencia Tú que eres fuego Tú que eres poder Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este momento Necesitamos de ti Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de amor Danos fuerza Para seguir adelante Derrámate como en la primera comunidad Derrámate con poder Derrámate con fuego Tú que eres dinamismo Cumple la promesa De derramar ese Espíritu Bautízanos Renuévanos Danos fuerza y poder Bendito seas Señor Bendito seas Espíritu Santo Vamos todos a pedirlo en esta noche Hay una unción Aquí Aquí Abra su corazón Reciba la unción No tenga miedo Y quedaron llenos del Espíritu Santo Recíbanos Ven Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video